bueno mi gente bella pero se encuentren cada uno de ustedes muy bien y bueno gente esta vez les traigo una nueva sensibilidad muy alta y precisa de talback e interruptores para cualquier dispositivo android en esta nueva actualización así que no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque la verdad está súper interesante todo lo que les traigo el día de hoy ya para los nuevos ustedes saben muchachos los invito totalmente gratis a suscribirse al canal activar la campanita regalar un like comentar compartir como ustedes quieran me estarían ayudando muchísimo y créanme que se los agradecería bastante otra cosita estoy realizando pruebas para mi clan región eeuu si estás interesado en participar pásate por la descripción del vídeo buscas el enlace de grupo de whatsapp y canal oficial de whatsapp únete a los dos y estás pendiente de la información un saludito para los cracks que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias muchachos de verdad por todo el aguante por no perderse los vídeos por estar ahí atentos y darle la mejor energía al canal se los agradezco de verdad muchísimo un saludito desde acá desde colombia fuertes abrazos y si tú quieres un saludo en un siguiente vídeo me lo saber directamente en la cajita de los comentarios y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente estando por acá en el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerda que la mira francotirador es control total como así tú puedes acomodar esa mira como tú quieras de igual forma es opcional en el apartado de controles yo juego por defecto y funciona muy bien te lo recomiendo bastante en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño clásico y marcadores de impacto en nuevo los disparos no se están bogeando para nada pasamos al custom hood y bueno el botón de disparo lo estamos utilizando en un tamaño de 52% está súper balanceado para cualquier arma y para cualquier dispositivo en cualquier modo de juego con dpi sin dpi como tú quieras vas a pegar durísimo lo recomendable es que practiques es lo más obvio bueno gente principalmente vamos a ingresar a la play store para descargar para actualizar en sí una aplicación la aplicación se llama suite de accesibilidad android actualizarla o desactualizarla si en dado caso se necesita ¿por qué actualizarla? porque hay personas que no les aparece lo que es el talback y los interruptores ¿por qué? porque puede que tengan la aplicación desactualizada y tienen que actualizarla o puede que la aplicación ya la tengan actualizada pero no les aparece el talback o los interruptores o alguna de las dos o las dos aplicaciones entonces eso se debe a que hay una actualización que está desapareciendo el servicio el talback y los interruptores como te indico de los dispositivos móviles o sea si se encuentra incorporado dentro del sistema operativo del teléfono pero la función no te deja verla no te deja modificarla no aparece en los ajustes ni en ningún lado ya entonces que vamos a hacer nos metemos a los ajustes de la play store vamos a buscar esta opción que se llama preferencia de red vamos a buscar ahora actualizar aplicaciones automáticamente obviamente vamos a colocarlo en no actualizar aplicaciones automáticamente una vez dicho eso lo colocas ahí y te vas a regresar vas a buscar ahora si suite de accesibilidad ya a ti te tiene que salir en desinstalar te tiene que salir en desinstalar si no te aparece claramente entonces ¿qué vas a hacer tú? presionas desinstalar te tiene que salir ahora en actualizar una vez te aparezca así te metes a los ajustes de tu teléfono buscas talback en la lupita en el buscador como quieras decirle buscas talback o interruptores puedes buscar primero talback y tiene que salirte sí o sí si no te aparece ninguno de los dos definitivamente yo te recomiendo que busques la descripción del vídeo Instagram mi Instagram oficial mándame un mensaje déjame varios mensajes los que tú quieras apenas yo me meta al Instagram te estaré respondiendo para ayudarte con ese problema porque puede que tengas algo desactivado dentro de las opciones de tu teléfono y pues está evitando que aparezca este servicio dentro del sistema operativo del teléfono bueno muchachos cualquier duda inquietud pregunta recuerda pasarte directamente por mi Instagram por el WhatsApp no porque por allá no te van a dar respuestas si vienes a preguntar algo X ya el WhatsApp es más que todo de trabajo venta de configuraciones servicios aplicaciones lo que tú quieras comprar por allá te estarán dando información por ahí entonces el WhatsApp de trabajo el Instagram si es público para que vayas y no sé preguntes lo que quieras preguntar y de igual forma te estaré respondiendo bueno mi gente ya estando por acá en lo que vendrán siendo los ajustes del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno por mi WhatsApp personalmente yo te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera legal sin ningún tipo de errores ni varios pásate ya por la descripción del vídeo entre todos los enlaces buscas enlace de WhatsApp de trabajo mandas un mensaje el único requisito mayor de 19 años ya si eres menor de 19 bueno si eres de Colombia ya hay una excepción velocidad del puntero del ratón la llevamos al medio y vamos a subirle 2 1 y 2 vamos a darle en acepto ingresamos donde dice ajustes adicionales vamos a buscar directamente ustedes pueden buscar el apartado del talback en la lupita porque es lo que primeramente vamos a necesitar no pasamos a los ajustes o a la configuración verbosidad presionamos donde dice elegir un ajuste predeterminado lo colocamos en alto todas estas opciones tienen que estar desactivadas nos regresamos decir contraseña o mostrar contraseñas totalmente desactivado sonido y vibración todo totalmente desactivado las opciones que digan vibración sonido autosilenciado de fondo recuerda que son opciones que van a bajarle la sensibilidad que van a buguear la sensibilidad del teléfono en dispositivos de gama media media alta entonces para que lo tengas por ahí en cuenta donde dice personalizar el indicador de selección borde grueso totalmente activo color en rojo donde dice personalizar gestos uno de los apartados más importantes en la parte de la el apartado de un dedo en las cuatro opciones principales colocamos tocar o presionar que vendría siendo lo mismo no en un dedo hacia un lado y luego al otro en esas cuatro opciones colocamos nuevamente tocar o presionar y por último en un dedo un ángulo un dedo hacia un ángulo puede aparecer de una manera diferente pero es lo mismo en estas ocho opciones colocamos búsqueda directa nos regresamos donde dice personalizar menús personalizar menú de talback vamos a bajar donde dice verbosidad desactivamos idioma hablado autosilenciado de fondo sonido y vibración personalizar controles de lectura igualmente nos regresamos vamos a buscar aquí dentro de las opciones tres opciones que vendrán siendo verbosidad puntuación e idioma hablado esas tres opciones vienen activas de fábrica vas a desactivarlas ok te regresas donde dice tapar el sensor de proximidad totalmente desactivado ajustes avanzados activar con un solo toque orden de descripción de elementos colocamos nombre tipo y estado ajustes para desarrollar en la exploración táctil totalmente activado nivel de generación de registro colocamos en verbose y en el apartado de filtrar el registro de eventos de accesibilidad vamos a desactivar absolutamente todo nos regresamos muchachos ahora sí vamos a buscar directamente el apartado de la accesibilidad con interruptores vamos a desactivar el servicio para hacer el paso a paso con ustedes vamos a darle ahí en permitir siguiente vamos a darle nuevamente siguiente dos interruptores siguiente búsqueda por fila y columna nuevamente siguiente siguiente aceptar siguiente aceptar siguiente y por último en finalizar pasamos directamente a los ajustes vamos a bajar un poco nos metemos directamente donde dice búsqueda automática activamos el servicio y vamos a colocar los siguientes valores que aún están funcionando muy bien tiempo de búsqueda automática colocamos 688.08 ok por acá donde dice retraso en el primer elemento lo colocamos en infinity para las personas que no saben cómo se coloca infinity tienes que colocar muchos 9 hasta el final ok vamos a colocar muchos 9 cuando vean que no se pueden colocar más siguen presionando el 9 durante 4 a 5 segundos le hacen aceptar y listo número de búsqueda vamos a colocar esta vez 002 ok vamos a bajarlo allá dos método de búsqueda búsqueda por fila y columna búsqueda por punto colocamos lo mismo selección automática totalmente activa estilo destacado el color en rojo pasamos donde dice estilo de línea el contenido destacado línea continua de grosor medio ya nos regresamos por acá muchachos voz sonido y vibración muy importante recuerda lo que te indique anteriormente que las opciones que digan voz sonido vibración auto silencio de fondo bajan la sensibilidad del teléfono entonces vamos a desactivar absolutamente todo ignorar las pulsaciones repetidas colocamos aquí nuevamente 8 un valor totalmente par muy importante 8 pulsaciones obviamente para que esas 8 pulsaciones se ejecuten correctamente vamos a activar soltar para realizar acción listo retrasar mantener pulsado lo colocamos en breve hay que buscar una respuesta táctil inmediata en esta nueva actualización en esta actualización porque ya no es nueva entonces está un poco pesada con armas SMG un poco con AR con escopeta si se pega durísimo entonces hay que buscar una respuesta súper breve vamos a colocarlo ahí tiempo de acción de accesibilidad colocamos predeterminado intensidad de la respuesta táctil y vibración todo desactivado como estás viendo clic automático tiempo de permanencia prácticamente lo mismo que retraso al mantener pulsado aumenta o disminuye la respuesta táctil y la sensibilidad del dispositivo la acomoda como tú quieras puedes colocarlo en personalizado y puedes puedes mover a tu gusto 0.3 0.4 así pero el no personal te recomiendo aún dejarlo en 0.2 en esta nueva próxima actualización vamos a decirlo así lo más posible es que mejoren la sensibilidad del teléfono entonces del juego perdón entonces estos valores ya van a cambiar entonces estás pendiente por ahí activa de la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del canal entonces el puntero el ratón grande totalmente activo no regresamos opciones de desarrollar vamos a ingresar bajamos vamos a buscar cuatro opciones que te van a ayudar a mejorar la fluidez del teléfono a que vaya un poco más fluido y sin tanto lag ya en dado caso que tengas lag si no tienes lag puedes omitir estos pasos tamaño del buffer del registro lo colocamos en 4M seleccionar nivel de registro lo colocamos en debug preferencias del controlador gráfico buscamos el free fire obviamente y colocamos controlador gráfico del sistema por acá donde dice trazado del sistema nos metemos tamaño del buffer por cpu colocamos 32.768 kilobytes y nos regresamos vamos a buscar ahora sí directamente ancho mínimo ancho más pequeño que vendría siendo el dpi de todos los dispositivos entonces por acá te voy a recomendar el dpi recuerda que los dpi son totalmente opcionales solo te van a aumentar o a disminuir la sensibilidad de tu dispositivo a que te muevas más rápido en el juego no te van a hacer pegar rojo entonces puedes colocar el dpi que tú quieras y siempre y cuando te lo deje y te lo permita colocar tu dispositivo ya el dpi que utilizo en todos mis clips y siempre que prácticamente siempre utilizo 742 unos dpi mucho más altos que ya he probado y funcionan muy bien 962 5440 Nos vemos hasta un próximo video. Bye.